¡Para boludo! ¡Qué locura jueves 19 de septiembre! Club Atlético Chinecito Foyun Producciones ¿Qué vamos a hacer para la primavera? Y no, no sé... Hola Brenda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oh, ¿sabes qué? Viene... ¡Qué locura! ¡No! ¿En serio? ¡En serio! ¿En serio? El 19 de septiembre, Club Atlético Chinecito Bueno, entonces vamos De una, de una vamos ¿Van ustedes? Bueno, pero las entradas las consiguen fallos con Ligri Bueno, entonces vamos Vamos Hola Hola, buenas tardes Venimos a comprar las entradas ¿Para qué locura? Sí ¿Cómo la va a llevar? ¿Qué forma de pago tienen? ¿Ustedes con muchachos? ¿Efectivo o transferencia? Bueno, dame tres ¿Tres? Sí ¿Tres? 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 Sí ¿Tres? Sí ¡Oh! 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 ¡Qué locura! ¡Súban, chicos! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Cállate! ¡Qué locura! ¡Lo vemos en ¡Qué locura! ¡ Historias! ¡No wait, chállate! ¡¿Tres? ¡No olvidé! ¡No olvidé! Yo puedo sanarte ¡Y...! ¡Qué locura! ¡No a los chállate!